...que amo, mi condena es el Ejército. Sí, yo sí, soy una madre, me levantaba a la sede de la periódica roja, como ustedes, como tal ustedes voy a ir, señora fiscal, que está de la capital, ¿está con usted lo haciendo? Sí, no. Yo llegué de trabajar, yo he trabajado toda mi vida, he trabajado toda mi vida, como dice él, sí, mis hijos se quedaban en mi casa, y sí, Ada, era una madre con mis hijos, y mis hijos, no hermanos de la mamá, yo soy un hijo de 16 años, en ese entonces tenía 14, tengo otro de 13, que vivía en mi casa de Ada, le voy a padecir a Marcos, cometí un crimen, y mis otros dos hijos en la casa de Ada, jugué en el expediente de Genaro, no en la santa palomita que está aquí, díganme, voy yo, en una cabeza sin raciocinio, querer que un hijo fracase, es una cabeza sin raciocinio, porque yo quiero que en un momento, sí, yo no quiero ver a nadie los papeles en los pantalones de Adaliza, no los quiero ver, porque Adaliza y yo contamos hasta lo último, y yo hago un matrimonio estúpido, que creo que terminaron, por azar, a contar lo maltrado, sí, por eso yo la mamá tenía nada con él, ya que con él, por lo maltrado que le hacía, y le digo esto, no era Marcos que le tenía miedo, era mi marco, no era Marcos la que le dijo, vete Marcos, yo no voy a hablar contigo, no era Marcos la que le dijo, vete, pero no sé si lo que soy capaz de hacer, sí, yo el día que estuvo que estaba embarazada, hay que tomar asunto, hay que llevar al mes, no hay que ver cómo está, y cuando me refería, a mano, nunca hubo otras conversaciones que han dicho aquí, pero para defenderse, todo el mundo dice lo que quiere, lo que pasa es que esta investigación, yo, sin respuesta a dos familias, ¿saben por qué? El Ministerio Público, él le quiere decir a ustedes, que tengan una solución al caso, pero le dieron investigación, abogado, mercadolo, publicista, y no hicieron su trabajo, porque yo sí quería saber que había pasado en ese apartamento, sí, es rey, es rey, porque cuando no supo en la luz se lo quería hacer, es rey, es rey, pero no quiero verlo a madre, lo pantagón en mío tampoco, porque cuando llegué a Marcos, como lo dice la hijita, con todo el dolor que tiene, como lo dijo la hijita, con todo el dolor que tenía, no pudo decir que Marcos es un niño que me hubiera cometido ningún error, y yo no creo en la textura del investigador ópera, yo no creo que eso fue lo que pasó en ese apartamento, Marcos no es un niño violento, Marcos sí, yo es rey, es rey, es rey, juzgada, me volví que no quería creer lo que realmente estaba pasando, pero si este país supiera el director de mentiras, yo me presto a él, que yo nunca quise que me iba a encontrar nada, ni mucho menos a él, porque si de esa casa de una persona que yo ya tenía precios, era él y ahora es que está también, y no tengo valor para mirarle la cara, ¿sabe por qué? Señor, porque no la encontré con vida, porque salga buscando y no la encontré con vida, si la hubiese encontrado con vida, yo miraría la cara de la iglesia, pero cómo la miro, si no le puedo dar a volver a su vida, a mí no me importan 5 años, a mí no me importan 20 años, el hecho es lo que ha sucedido, la desgracia que se dio, perdí mi familia, perdí a él, perdí el niño, y se perdió todo, yo no he vuelto a ver a mis hijos más, y Marcos perdió su vida también, todo se perdió el día a entrar, pero aunque dijo, dale la investigación a un abogado publicista que ha hecho una publicidad en base a algo que no tiene en la mano, en base a cómo me van a decir que ella no tomó nada, no le hicieron las pruebas médicas, ¿puedo yo creer a la madre de mano que lo voy a asegurar? Cuando generaron se sentó en la silla y a la hija y me pusieron asegurarlo, y cuando ellos se sentaron ahí me vieron decir que era un macabro, cuando ellos se sentaron ahí me vieron decir que él era un muchacho malo, yo soy la propia de Steve, mamá, ¿se han puesto mi pantalón en un minuto? No, no, o usted dígame, señor juez, ¿cuál era mi respuesta? ¿cuándo lo supe? ¿la de un palacio? ¿Mataron sin investigar? No, y esa fiscalía a mí me dejó sin respuesta, sin respuesta a mí me dejó, y hoy se les dije a usted. Gracias, señor juez, señor juez. Gracias.